Alicante, pueblo a pueblo. Alacán, poble a poble. Cox. En la vega del río Segura, y al pie de la sierra de Callosa, se encuentra Cox. Cox. Su larga tradición hortícola, propia de la comarca de la Vega Baja, impregna sus calles de colores y olores en su tradicional mercadillo. Así, Cox es famoso por la variedad de productos de la tierra que los vendedores ambulantes ofertan a sus clientes y que, además, llenan los mercados de media Europa. Sobre un promontorio, dominando la población, se alza su castillo. En esta misma loma se han encontrado restos de otras culturas más antiguas, desde la edad de bronce, pasando por íberos y romanos, hasta los árabes, que construyeron la fortaleza. Recios muros de mampostería protegían el paso en la zona. Actualmente, en su interior, se encuentra la Ermita de Santa Bárbara, origen de una popular romería en diciembre. En el centro urbano se sitúa una de las pocas construcciones que sobrevivió al terrible terremoto que sacudió la comarca en 1829. Se trata de la iglesia parroquial de San Juan Bautista. Cuentan las crónicas que no sufrió en absoluto los embates de la tierra y no tuvo ningún daño. Otro monumento de carácter religioso es el Santuario de Nuestra Señora del Carmen. Fue en tiempos un complejo arquitectónico del que actualmente solo queda en pie la iglesia del monasterio. A su lado se encuentra el Ayuntamiento, del que la Virgen del Carmen de Cox es alcaldesa honoraria y perpetua. La Casa de Cultura de la localidad posee una sala de exposiciones y una rica y variada biblioteca municipal. Quizás el edificio más singular de Cox sea el que alberga el Museo Etnológico. Se trata de un molino de viento de los llamados machos. Un molino típico manchego que se construyó en la villa para la molienda del cereal y posteriormente para sacar agua de un pozo. El molino consta de tres plantas en donde se exponen artículos y útiles usados en la vida cotidiana en épocas pasadas. Viejo vecino que guarda en sus aspas incontables vueltas mecidas por los vientos mientras la población crecía a su alrededor. Música 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 Música